Nos subimos a la aeronave de Ventura para viajar por arriba en todo este despelo. Un poquito más tranquilo, que descontrol, por favor. O por lo menos acá nadie te va a golpear la galera. No, nosotros vamos alto. Nos escapamos de los precios, de todo. Acá hay que escaparse. Bueno, vamos con el primero de los temas. Las medidas, ¿no? Que sigue preparando el gobierno, tiene que conversar también con los radicales, porque parte de esto tiene que ver con una cuestión política. Coordinar con los radicales, para que los radicales sigan acompañando al gobierno. Porque acá también está en juego el acompañamiento del radicalismo. Bueno, pero preparando medidas. ¿Medidas que son para cuándo? Porque decían el viernes, ¿no? Medidas que van a anunciar el viernes, posiblemente la semana próxima. Todavía no está claro cuándo los van a anunciar. Ayer también hubo reuniones, por ejemplo, de la gente de Carolina Stanley con los movimientos sociales. Le van a aumentar 7.500 pesos el salario social en vez de 6.000. También le van a dar más dinero a los comedores. El ahora 12, precios cuidados. Los precios congelados. Pensar un poco en la gente que más la está sufriendo, ¿no? Sí, yo insisto. Está muy bien, 6.500 en vez de 6.500. Sí, son paliativos. Todos son paliativos. Pero hay que frenar la inflación y hay que enfocar bien también a la clase media. Claro, porque hay que decir, estos precios, 40 precios cuidados. Perdón, no. Está muy bien. Los 40 precios cuidados, controlados, que el gobierno quiere que haya un control de precios, ¿viste? Pero van a hacer una especie de dialogado con los supermercados. No te va a bajar la inflación. No te va a bajar la inflación. Porque el resto de los productos va a seguir subiendo. Claro, lo que hay que frenar es la inflación. Todas estas son paliativos. Pero hay que frenar la inflación. Y además, un detalle. A ver. No va a haber medidas vinculadas con las naftas, con lo cual... Ah, bueno, claro. Bueno, pero va a subir ahí. Controlar el precio de la nafta. Y con las tarifas. Es decir, la electricidad que iba a aumentar va a seguir aumentando. 4% en mayo y 4% en agosto. Claro, menos si comparamos con lo que venía aumentando 15, 20, 30%. Diría que casi nada, pero bueno. Pero es un aumento. Y las naftas van a seguir aumentando. Están afuera de este control, de esta negociación de precios. A ver, ¿alguna otra cosa linda? En la segunda, sí, el dólar bajó alivio. Bajó un poquito, bajó. Bueno, está bien, bajó, estaba casi en 45. Sí, sí. En unos bancos privados había llegado a vender en 45 la semana pasada. Un poquito más. Se liquidó la soja, ¿no? 4,50. Se está liquidando la soja. Llegaron los dólares del Fondo Monetario. Sí. Aumentaron las reservas. Algún alivio tenía que tener el gobierno. Bueno, ahora... Ayer pudo renovar bonos que vencen antes de diciembre, pero después de octubre. Sí, porque habían caído los bonos argentinos, ¿no? Y pudo renovar letras acá en Argentina. Sí. Letras que vencían después de octubre. Esta vez sin certidumbre. Lo pudo renovar todo. Cierto alivio sintió. Sí. Y vamos con la otra. El riesgo país sigue para arriba. Y el riesgo país, 8-14, sigue subiendo. Bueno. El plantón, ¿no? A ver, ¿qué pasó con esto? Esto sí es grave. A ver, sí. Porque ayer estaba... Fue realmente un papelón. Ayer estaba SICA en el Senado, en una comisión, se iba a empezar a hablar de la edad de blanqueo. Sí. Estaba SICA en un despacho, el ministro de producción, esperando que llegaran los muchachos de la CGT, la representación de la CGT. Y a pesar de que el gobierno le prometió a la CGT darle 13 mil millones a los gremios, la CGT redobló la presión y no fue. Porque dicen que le cambiaron el proyecto, que tiene una redacción distinta, y además están presionando para que ese dinero, esos 13 mil millones... Llegue rápido. Llegue rápido. Entonces, la CGT, plantón de la CGT del gobierno... Un tira y afloje todo el tiempo. Un tira y afloje. Todo cuesta cada vez más. Todo, 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 todo. Plantón de la CGT del gobierno y quedó mal parado SICA. Pero no va a haber paro. Y quedó mal parado SICA. Y mis hijas que lo he hecho pudre. No me hagan su... Son chistes malísimos que son. No me hagan su... No me hagan su...